¿Por qué mi amoladora Bosch no enciende? Esta herramienta puede tener algunos daños. Pero el que más se sospecha es en los carbones. Comenzamos revisando desde el tomacorriente. Aquí tenemos la tapa principal. Y señalamos para luego colocar en la misma posición. En este caso tenemos este tipo de tornillo. Aquí podemos usar un desarmador plano. A las piezas las colocamos según como las vamos sacando. En este sector se puede regular la velocidad. Luego realizamos la limpieza de todo el polvo. En esta amoladora se puede dañar desde el cable, los carbones, el circuito, el rotor y más. Pero lo más común es el desgaste de los carbones. Aquí nos damos la ayuda de un pequeño alambre. A este terminal lo empujamos con el desarmador. Muchas veces tiene un botón o un seguro que se empuja para abajo. Y sale fácilmente, en este caso lo metieron a presión. Este carbón está un poco bueno, pero ya está desgastado. Revisamos el otro lado. En este otro carbón, el desgaste ya llegó hasta el lado. Esto hace que no encienda la amoladora, ya que prácticamente está rozando el metal al rotoro inducido. En este caso se consiguieron otros carbones similares. El largo mide 13 milímetros. Como vemos se desgastó la mitad. El ancho es igual. El espesor del original es 5 milímetros. Y el nuevo tiene 6. Si queremos meter no entra, para lo cual hacemos un mínimo desgaste a los dos lados. Con una lima o una lija fina. Y vamos probando. De una manera pareja. El carbón debe subir y bajar suavemente. Si no entra el terminal lo abrimos un poco. Esto lo podemos hacer con un desarmador pequeño o un estilete. El terminal lo metemos a presión para que no se den falsos contactos y salgan chispas. Regresamos a su sitio la platina que asegura al carbón o escobilla. El mismo proceso hacemos al otro lado. Después hacemos girar un poco el rotor. Para que los carbones se desgasten a la forma del inducido. Dale un like y suscríbete a mi canal. Y no te olvides de activar la campana que aparece al lado inferior derecho del título del video. Antes de armar hacemos la primera prueba. Como vemos no gira a la velocidad adecuada. Esto pasa porque todavía los carbones no se gastan a la forma del rotor. O porque la platina no está haciendo el ajuste adecuado. En este caso nos olvidamos de bajar la platina. Y probamos nuevamente. Desconectamos el cable de alimentación. Y ponemos la tapa trasera. Desconectamos el cable de alimentación. Desconectamos el cable de alimentación. Después hacemos la prueba final. La reparación quedó al 100%. Hasta el próximo video.